... Muy buenos días, muchas gracias por atender esta conferencia. Para informarles que, como tal vez algunos de ustedes lo saben, desde que comenzó esta legislatura empezamos a convocar a académicos, expertos, asociaciones de padres de familia, de maestros, ONGs especializadas, en torno a la convivencia escolar. Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en las escuelas, el aumento del acoso, el aumento de la violencia, producto de la violencia que estamos viviendo como sociedad, que se pasa a las familias con violencia intrafamiliar y llega a las escuelas a través de los niños. Y no estamos preparados como sociedad para enfrentar este fenómeno de violencia. Por eso vemos que en el entorno escolar tenemos cada vez más casos que se registran y cada vez más graves. Y digo que no estamos preparados porque ni siquiera tenemos una estadística a nivel nacional que nos permita medir la evolución de este fenómeno. Tenemos encuestas, tenemos estudios, que además, pues la única conclusión que podemos sacar es que tenemos una ola creciente de violencia en las escuelas. De tal manera que no podemos ignorar esto, no podemos cerrar los ojos y no podemos irnos con la fácil conclusión de que es un juego de niños o que es el proceso natural de crecimiento de la infancia. El bullying puede ser, puede convertirse en el principio de la violencia. ¿Cómo enfrentar este fenómeno? Estamos hablando de niños, estamos hablando de preservar sus derechos. Vamos a proponer, como lo dijimos desde el martes pasado, el próximo martes 11 de diciembre, el producto de todas estas sesiones de trabajo que hemos tenido con la sociedad civil y con distintos expertos para proponer la ley general para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Es una ley de carácter general que se aplicaría en todo el país y que además tendría que hacerse una ley particular en cada una de las entidades federativas. Es una propuesta con un enfoque preventivo 100% y con un enfoque también multidisciplinario. Retoma la experiencia exitosa que tuvo la Ciudad de México también en legislar para prevenir esta problemática. Una cuestión muy importante es que busca fomentar una cultura de respeto al otro y los principios rectores de la ley son el interés superior de la infancia y la juventud, el respeto a la dignidad humana, la prevención de la violencia, la no discriminación, la cultura de paz, la perspectiva de género, la resolución no violenta de conflictos, la cohesión comunitaria, la coordinación interinstitucional y por supuesto un enfoque de derechos humanos. ¿Qué genera? ¿Qué busca crear la ley? Una red donde participen ONGs, padres de familia, maestros, para prevenir la violencia escolar y que también nos podamos conocer, podamos conocer las mejores prácticas y casos de éxito en su previsión. También generar un observatorio que se encargue de medir esto que les decía, que no tenemos ni siquiera una estadística, que podamos tener una estadística confiable a la cual darle seguimiento. Pero también en los últimos años hemos visto muchos mecanismos de denuncia sobre el bullying, pero lo que no tenemos son modelos de atención. Normalmente se llama alguna línea o se acude a algún lugar para denunciar, pero no hay ningún modelo de tratamiento, ningún modelo de atención. Y ahí, pues no queremos que sea una ley nada más que sirva para provocar denuncias, sino para atender de verdad a los niños y a los jóvenes. De tal manera que se cree un modelo único de atención integral en todo el país, con carácter obligatorio, que cada escuela tenga la obligación de establecer un plan para prevenir la violencia. También hay responsabilidades. Esto es, digamos, la parte innovadora también de la ley. Donde hacemos responsables a los padres de familia, hacemos responsables también a los maestros, a los directivos de una escuela. Esa obligación será obligación de los padres de familia, madres o tutores, promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, así como tomar medidas que correspondan para proteger, degenerar y recibir actos de violencia en el entorno escolar. También es responsabilidad de los padres y madres de familia o tutores, tomar las medidas que correspondan para protegerlos, degenerar y recibir actos de violencia en el entorno escolar, en caso de incidentes de violencia en el entorno escolar generados por menores de edad. Si es que hubiera responsabilidad, esta siempre será del padre o madre de familia o tutor o conforme a lo dispuesto en la normatividad civil. También, el personal docente tiene responsabilidades en esta ley. El personal administrativo y también directivos escolares de las escuelas, tanto públicas como privadas, estarán obligadas a tomar las medidas para promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, conforme a lo dispuesto en la ley. Y también, será responsabilidad de las autoridades educativas la sanción conforme a la normatividad administrativa cualquier servidor público o director de escuela que omita la atención de algún caso de violencia en las escuelas. Justamente, algo que no tenemos ahora es que nadie es responsable de nada. No le toca al maestro, no le toca al director, no le toca a los padres de familia. Lo que hace esta ley es definir las responsabilidades. Y también, si hay responsabilidades, también señala algunas infracciones, como el no contar con un programa interno de promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, pues va a dar lugar a una infracción o el hecho de no proporcionar la atención que corresponda a un incidente de violencia en el entorno escolar, el no informar a los padres y madres de familia o tutores sobre los incidentes de violencia que se cometen en el entorno escolar o permitir o tolerar sin tomar las previsiones para prevenir o atender dentro de los planteles educativos y en el horario escolar los actos que se cometan en el entorno escolar o también no asistir sin causa justificada a los cursos de capacitación o talleres cuyo objetivo es prevenir la violencia y fomentar la cultura de la paz. Entonces, vamos a pasarles un resumen de esta iniciativa que verá luz el próximo martes. Es una iniciativa que hemos trabajado con muchas organizaciones de la sociedad civil con padres y madres de familia con expertos en la materia con escuelas con directivos de escuelas y hemos recogido también la experiencia más exitosa a nivel internacional la experiencia que se tuvo también en la Ciudad de México para tener la mejor ley posible que mejore la convivencia en nuestras escuelas. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Senador, buenos días. Preguntarle específicamente qué tipo de sanciones se estaría manejando en caso de que las escuelas no cooperen y no contribuyen a la eliminación del bullying. Bueno, en el caso de las sanciones dependiendo si es escuela pública o privada en el caso de las escuelas privadas ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos para tener el permiso para operar como escuela y si no tienen las garantías de que tenemos una convivencia escolar sana pues podrían perder incluso el registro o la posibilidad de seguir operando como una escuela privada. En el caso es decir se les retiraría el reconocimiento de validez oficial también podría haber una amonistación pública o una multa. También en aquellos casos que se genere algún daño patrimonial habría una responsabilidad patrimonial o incluso una responsabilidad civil o penal en el caso que corresponda. Y en una escuela pública el hecho de que no tengas tu programa de prevención de la violencia o ignores casos que se estén registrando pues vas a tener sanciones como servidor público. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.